Otro ataque de ansiedad Trendo la TV, no quiero mirar Y aquí estoy cómodamente en nuestro living porque estamos recibiendo a Fabricio Quintas y Romina Sestari Muy bienvenidos, como les prometimos Ustedes se dedican al... Shujitsu Eso está bien dicho, ¿eh? Shujitsu En fin, Shujitsu Pero cuéntenme, para alguien que por primera vez escucha Shujitsu, ¿qué es? Shujitsu conta de tres fases Es un arte marcial japonesa La primera fase es como el karate Son patadas y golpes La segunda fase es como judo, para que lo conozcan Son lances Y la tercera fase es suelo Es como el Brasil en Shujitsu Estrangulaciones, palancas O sea que tiene de todo Tiene de todo, es bastante completo Y se pelea igual que otros deportes Exactamente, se compite Está la parte de competencia, de defensa personal Y la parte como hobby Sí, claro, la diferencia de otras artes marciales Que tiene tres modalidades La parte de golpes Esta que nos explicaba La que acaba de explicar ella Una parte que solo lucha Que solo lucha en suelo Que son lances, derribos y palancas Y una parte que es dúo Que es por lo que clasificamos también Que es como una demostración Un kata se llama Que se demuestran técnicas a jueces Que puntúa O sea que ustedes están seleccionados para ir al mundial Para los Juegos Mundiales Que son como los deportes O sea, son como las olimpiadas Pero de todos los deportes no olímpicos Ahí está Se hacen cada cuatro años Por clasificación O sea, es una competencia muy importante Para todos los Juegos no olímpicos Es como el mundial de fútbol Pero de... Más importante, más importante ¿Y en qué categorías compite Uruguay? ¿Ustedes? Nosotros en kata duo Que era lo que explicaba mi compañero Y particularmente Clasifiqué en fighting Que es modo de combate Combate Son las dos categorías que van entonces A ir representado a Uruguay En ese duo son ustedes dos Sí Y el individual son tú O sea que ustedes son toda nuestra delegación de jiu-jitsu A los Juegos Mundiales sí ¡Qué divino! Tenemos a toda la delegación de jiu-jitsu de Uruguay ¡Qué cogote! ¡Qué cogote! ¿Cuándo son estos juegos? A finales de julio en Hoekland, Polonia Compiten contra... El 24 de julio por ahí Contra, sí, muchos países del mundo Muchos países En los Juegos Mundiales generalmente Compiten cerca de 4.000 atletas Y más de 30 deportes Y está, tiene la misma importancia que un juego olímpico Lo único que es deportes no olímpicos Bien, estamos viendo entonces un videíto que explica algo Me parece o que muestra algo Ustedes compiten en la dos La que son ustedes dos Ahí mirá, ahí estamos viendo Esos fueron los Juegos Mundiales pasados en Cali, Colombia En Cali, Colombia Sí, fue hace... En 2013 fue Que también fueron ustedes Clasificamos Fuimos juveniles Ahí no teníamos tanta experiencia Ahí éramos menores Y eso es en Rusia Esos son los World Combat Games en Rusia San Petersburgo Eso es en... Clasificamos también En lucha Ahí están luchando No es el caso de esto Cuando son dos me dijiste que es como una especie de demostración Es como un cat Ante un jurado Ante jueces que puntúan A nosotros una pareja Competimos contra otra pareja Bien Los que tengan más puntos Son los que ganan Bien ¿Y en el tuyo individual? Es fighting, uno contra uno Como karate, como judo, pelea Ahí va Bien Vas a pelear Sí, básicamente es eso Sí Bien ¿Y es que es por knockout también o por puntos? No, no, es a puntos No es a knockout ¿Cuántos golpes le diste? Sí, ahí va ¿Cuántos te estaban sumando? Exactamente Exactamente Bien ¿Y qué? ¿Tenés una serie también de varios? ¿O es una sola pelea que tenés? No, no Es la pelea que... La cantidad de atletas que tenga Y países que tengan la categoría ¿Y se vayan enfrentando? Nunca es algo fijo Nunca es... A medida que vaya ganando Voy pasando de series Si pierdo en la primera, pierdo Y si no, sigo por la medalla ¿Desde qué edad se dedican a esto? ¿O practican? Desde joven Yo desde los 14 Por ahí ahora tengo 18 Unos 4 o 5 años ¿Y tú? 6 años y medio yo ¿Les ha cambiado la vida este deporte? Totalmente ¿Qué les ha aportado así como gustó? En lo personal, todo Tenía una vista bastante errada De lo que era la vida en sí Y me cambió Me dio responsabilidad Me dio muchas cosas La verdad que me dio otra visión De lo que es el mundo De que no simplemente es Hablándolo pronto y mal El barrio Sino que había mucho más que eso Así que... ¿Vená? Sí, aporta disciplina La verdad Además nos hizo conocer muchos lugares La verdad Es muy lindo Nos hizo conocer a gente muy agradable Nos dio bastante Es una categoría... A ver, un ignorante ¿No? Que ve peleas de deportes Diferentes deportes Que no se pelea Pero en este tipo de deportes Es donde se ve un poco más El cuidado hacia el otro O sea No es el matarlo a golpes Sino el demostrar mi técnica ¿No? Es como más enfocado hacia otro Claro Cuando entrenamos Tenemos que tener mucho cuidado Porque siempre decimos lo mismo Si rompemos al compañero Después no tenemos como entrenar Exactamente Entonces tenemos que tener cuidado con... Sí, sí, sí Y uno piensa que uno se mete a hacer artes marciales Y ya va por la calle, no sé Generando líos Y en realidad es todo lo contrario Vos no tenés problema con nadie Una vez que inculcás tu disciplina No tenés problema con nadie Porque no te interesa No, no Es algo que no... Ya no está en voz ¿Me entendés? Entonces está Qué impresionante ¿Cómo llegaron a...? Cuatro años de clasificación No, pero ¿cómo llegaste al deporte? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo conociste? ¿Cómo te...? Eh... Por el liceo Por el liceo 55 El liceo 55 Tiene una actividad extracurricular Que es el jiu-jitsu Y yo por el profesor de grafío también Pero es un liceo público De que están hablando Es un liceo público Qué bueno Que mi profesor de geografía Que también es el profesor De esa actividad extracurricular Gastón Bento Gastón Bento Me comentó Mirá, hacemos jiu-jitsu No sé qué Y fui a ver un poco Y después me terminó gustando Y bueno Está Terminamos acá ¿Implica? Porque son jóvenes Me dijiste Yo 21 21 18 años Son jóvenes Obviamente habrán hecho todo el liceo también Que estaban practicándose Qué rigurosidad les pide O sea Cuánta práctica Iba a decir ensayo Cuánta práctica por día Cuántas horas tienen Entre 4 y 4 horas y media por día Todos los días Sí Entre 1 hora y media y 2 horas En el comando del ejército Yo entrenamos con Pablo Ávila El comandante Quiero mandarle un saludo también Un agradecimiento a Pablo Ávila El comando general del ejército En Buleval y Garibaldi Ahí hacemos la parte física Y luego la parte técnica Que es en el dojo Actitud Jiu-Jitsu Que nuestro mentor es Gastón Bento Está a cargo La parte de dúo De Daniel Leandri La parte de fighting De Gregory Valarino Y bueno Contamos con un equipo De médicos también Leonardo Schiaboni Y Fernando Montero Que nos ayuda ¿Dónde es el dojo? General Palleja 2682 ¿Se puede acercar cualquier gurí De cualquier edad A practicar esto? Cualquiera ¿No es peligroso? No, no No, no, no Tenga recursos o no Está abierto en realidad Está abierto Y se necesita entonces Por lo menos 3, 4 horas por día En realidad para la parte Alta competencia Se precisa en esas horas Para empezar Nomás falta que te guste Falta que te guste Qué digno Bueno, pero esperá Porque a mí Siempre que pasan estas cosas Y que hay deportistas jóvenes Que nos representan En el exterior La historia se repite continuamente En cuanto a lo económico Se necesita el apoyo Porque para viajar No tenemos un ministerio Que pague absolutamente Todo el pasaje Incripción, hospedaje Ni federaciones De todos los deportes Totalmente poderosas Como para hacerlo Claro, claro Entonces hay que pedir Nos acostumbramos a pedir Bueno, queremos igual Agradecer a la Secretaría Nacional De Deporte Que nos está ayudando Hace varios años Y a la Federación Nacional Lamentablemente Se necesita más Se necesita más Y más con viajes tan largos Como son ¿Dónde era este? Me dijeron En Jocla, en Polonia En Polonia Generalmente la Secretaría Nos ayuda Y la Federación también Pero nunca en su totalidad Siempre algo tiene que salir De la familia que nos banca Exactamente Entonces la gente Que quisiera colaborar Que quisiera acercarse ¿Cómo hace? ¿Dónde se comunica? Hay algo Hay un teléfono Allí Pueden mandar mensaje O llamar al teléfono En pantalla O si no acercarse al dojo Y ver nuestro entrenamiento Y bueno Con lo que puedan colaborar Será bienvenido Y si se suman A hacer con nosotros También es mejor También Pero ya Viene bárbaro Gente nueva Y viene bárbaro apoyo Así que Hay diferentes categorías Como en otras artes marciales Cinturón este Cinturón tal Cinturón tal Cinturón tal Hasta cinturón azul Son Q Y hasta de cinturón marrón y negro Es danes ¿Y ustedes qué son? Danes ¡A la flauta! No se pueden hacer lo vivo Con las criaturas Señores Muchísimas gracias Por habernos acompañado Por este ratito El teléfono queda En nuestra producción Y queda en la web También para todas las empresas O gente que quiera colaborar Con ustedes ¿Cuándo es el viaje? Finales de julio Estaremos viajando El 21 de julio Así que Bueno Entonces Después En agosto o septiembre Vendrán con la copa Las medallas Y todas esas cosas Seguramente Lo divino que les fue Muchísimas gracias Chiquilín La mejor de la suerte Nosotros Vamos a la pequeña pausa Y ya seguimos Hay muchísimo más Día a día Juntos vos Chiquilín 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 Chiquilín